Los campesinos en la provincia de Granma tienen como prioridad producir, no importa si son tiempos de sequía o de mucha lluvia. Ellos asumen que cultivar la tierra y criar animales forma parte de su responsabilidad con la alimentación del pueblo. Eliminarles todo tipo de trabas, conducirlos en sus proyectos para introducir nuevas tecnologías, facilitarles los créditos bancarios, capacitarlos para utilizar más los medios biológicos ante las carencias de insumos que impone el bloqueo, debe ser asumido por quienes desde las bases productivas organizan la producción de alimentos. El desarrollo integral de las cooperativas, las nuevas formas de producción que establece la empresa estatal socialista con sus fructuarios, forman parte de las acciones que comienzan a implementarse en el territorio granmense, emanadas del octavo congreso del partido, que permitirán concentrar el mayor esfuerzo en los programas de la economía. Las máximas autoridades del territorio intercambian por estos días con campesinos de toda la geografía de la región oriental, con el ánimo de promover la siembra de variedades de altos rendimientos en todos los cultivos, mejorar las condiciones de riego donde sea posible y renovar los contratos campesinos a partir de sus inquietudes. El reordenamiento del diseño del sistema de trabajo en la provincia, teniendo como premisa los documentos rectores del octavo congreso, incluye centros de la salud, la educación, la economía, todo teniendo siempre como protagonistas a los jóvenes. Desde Granma, Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.